vaya se llegó el gran momento cuaqui de robar un tour por su casa muchos suscriptores decían ay las lindas de la cuaqui queremos verle la casa y como molly vino puso el reto de andar viendo las casas como lo puso molly vino el reto de andar viendo todas las casas de ustedes vamos a ir a ver la casa de la cuaqui a ver cómo es que está primero primero la cocina primero pero ahí cocina ahí va está bueno la casa es cierto es cierto va primero que aquí la casa tiene que tener limpio todo desde aquí mire es su casa de aquí mira para acá con una toallita si ves esto va a contar porque esto está enfrente de la casa está en el patio de ella mi mamá dijo porque ya no tiene cocina lo siento lo siento lo siento mi mamá dijo que aquí cocina la cuaqui aquí cocina vaya vaya está arreglado como mi mamá dijo que también usted aquí cocina lo que queremos es lo que queremos es de que tiene que ordenar bien todas las cacerolas y mire pero pero una limpiecita de mire 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 aquí ajá aquí sartenes aquí 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 lo voy a dejar es que ahí es una colección que está aquí esto que está aquí lo tiene que dar un toquecito mire todos los platos mire aquí en los platos mire mira abajo mira la tierra rápido ni hay agua para lavarlo un trapo con un trapo con esto una regla una regla una regla dita aquí también ve a ceniza limpia la ve a ceniza ajunte la leña la ordena y le da un toquecito aquí y aquí y aquí y aquí y aquí 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 vaya vamos para la casa de ella ya le van a dar un toquecito aquí a la cocina oiga mi mamá dice que aquí cocina así que eso que la vaya ahora ahora llévenlas a su casa a ver mi culpa porque el palo bota yo no tengo la culpa no pero tiene que dejar barrido todo esto ya le trapeó a la isla ya le trapeó a la isla mira yo no estaba así yo no estaba el trapeador allí y esto y esto cuaqui cuaqui que es esto eh y mirá reculiendo agua reculiendo agua está este trapeador que es eso cuaqui quien te barrió si vamos allá ya nos va a contar y que mi mamá está a hacer la limpieza y por qué está eso ahí ya está goteando agua y ahora pues abre pues abre pues y huele tiene olor huele si está trapeado allí adentro ya descalificada descalificada está trapeado sí 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 está trapeado es descalificada es chiquillo mira a ver cómo tiene esta cama mira la salvada mira mira no si no se vale ya la limpieza y yo que sé ella te la hace siempre pues no yo la hago y tenés por qué qué pasó vos le dijiste no le ha dicho y dejando teléfono para decir a que no es que no le dijeron antes de que no le tenía que ayudar pues se supone que nadie es nerviosa o que dice que tiene un gran deseo de nerviosa de un solo de mirar al baño eliminada eliminada está mojado está el baño está mojado está el baño todavía está trapeado un poquito yo ando enchufando yo ando enchufando aquí yo ando enchufando aquí yo ando enchufando aquí y 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 mire a usted ya le hicieron la limpieza pero le vamos a quitar nada más y nada menos que un punto un ejemplo el juez que yo traiga le dice ay que bonito el de la cuaqui le dice ocho valdería siete y 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 mi señor juez aquí la muchacha ya le habían hecho la limpieza eso la jueza lo va a decidir no nosotros pero yo digo que le digamos un puntuaje justo ¿ah? un puntuaje justo porque el limpiezo cuesta un poquito pero la limpieza la cual que va a tener que ser la cocina va a tener que barrer pues si tiene que limpiar el patio tiene que limpiar el carro tiene que limpiar el carro el carro es lo importante ah ah también fue en terreno de ella pues si yo lo limpiara para que me dieran entonces yo digo que le yo digo que le vamos a la jueza y la jueza que decida yo digo que si la jueza va entonces cuaki eliminamos todos los cargos de quitarle el punto y la jueza y el que salió con esa idea fue Nando no yo no y yo que sabía que la cuaki iba a llorar ahora vamos a ver la de todo cuaki entonces le quitamos los puntos y no aquí no ha pasado nada oiga y su casa está bien limpia solo va a tener que hacer la cocina y barrer aquí ok vamos vamos a coger el toto esto le falta mira ah esto de cuaki mira aquí tiene trabajo miren esta cobra me la llevaba para la casa colección ¿cuál tirón? aquí abro así que ah esto tiene un antiguo mira esta cobra es antiguo también para mí colección mira ¿qué es esta cobra? esto es de colección para mí esto yo lo colecciono no déjalo no va a tener aquí vámonos mira mira esto le falta no déjala chivir nada no déjala esto no la tiene coger esto no la tiene corta nada porque ahí es de enfeda vaya bichos malos ustedes con las pobres niñas Jessica ha sido mala todas me hacen la culpa a mí ve más el video ¿eh? aquí esta moto me la vas a limpiar mira me la escribes en el patio ponéla un regalo mira un regalo una manada de churros para que los compartas aquí con nosotros de Ñarro ¿de quién? de Ñarro ¿quién es Ñarro? Toño Toño vaya pues ¿cuál que ya terminó de llorar? ¿cuál que ya tú estás en tu terreno? ¿llorona? ¿me llave? ¿cuál que hay que limpiar de un solo carro y voy a aprovecharlo? es que están en el terreno esto también lo tienes que limpiar bueno entonces vamos Toto nos va a presentar su casa vamos para la casa Toto pues